Esta noche es la gran final del Bailando 2018 que enfrentará a Sofía Morandi y Julián Serrano con Jimena Barón y Mauro Cayacha. En la gala definitoria del certamen de show, Smash, las parejas van a bailar cuatro ritmos, disco, cha-cha-pop, salsa de tres y tango. La particularidad estará en la salsa en trío, en cuyas coreografías se sumarán los coax. Es decir, Nicolás Merlín acompañará a los jóvenes y Matinap se sumará a Jimena y Mauro. Lee también Falta de Códigos, Jimena Barón descubrió la polémica estrategia de Julián Serrano y Sofía Morandi para ganar el Bailando y los desafió en redes los filosos mensajes de Sofía Morandi y Julián Serrano tras las acusaciones de acomodo.